Escuchen esta historia, Ralea, era un caballo ni muy grande ni muy chiquito Le decían el jetón, escuchen, escuchen, huercos Había un señor que tenía un caballito, allá en el rancho, allá en el rancho Y si supieras que chulo animalito, era grandote ni muy chiquito Pero la gente le gritaba por su nombre, el jetoncito, el jetoncito Pero una vez alguien se le montó, el jetoncito lo reconoció Se asustó mucho y se descontroló, y así la historia comenzó Oh jeton, oh jeton, me gritaban todos y no se quería parar Oh jeton, oh jeton, ese caballito no para de galopar Oh jeton, oh jeton, ya no corras tanto que te puedes enfermar Oh jeton, oh jeton, llámele al doctor que algo le ha de recetar Tío, ¿qué está el caballito? Había un señor que tenía un caballito Allá en el rancho, llamado el maestro Y si supieras que chulo animalito No era grandote y muy chiquito Pero una vez alguien se le montó El jetoncito lo desconoció Se asustó mucho y se descontroló Y así la historia comenzó Oh jeton, oh jeton Le gritaban todos y no se quería parar Oh jeton, oh jeton Ese caballito no para de galopar Oh jeton, oh jeton Ya no corras tanto que te puedes enfermar Oh jeton, oh jeton Llámenle al doctor que algo le ha de recetar Oh jeton, oh jeton Le gritaban todos y no se quería parar Oh jeton, oh jeton Ese caballito no para de galopar Oh jeton, oh jeton Ya no corras tanto que te puedes enfermar Oh jeton, oh jeton Llámenle al doctor que algo le ha de recetar Y así la historia comenzó Gracias.